¡Buenos días, cuchupletillas! ¿Qué tal estáis, cosichis bonitas? Nosotros acabamos de recoger a papá del trabajo, ¿verdad? ¡Yee! Que parecía que no estabas, pero sí que estabas Y nos vamos a Madrid que como os comentamos en el anterior vídeo vamos al Lero Tour que hemos sido invitados por Ero para ir así que pues eso hasta y estamos un poco perdidos porque nunca hemos ido desde su trabajo hasta Madrid así que andamos un poco perdídicos Por aquí, desde aquí Puerto del Sur y tenemos que ir aquí hasta la línea 2 a esta Plaza de España línea 2 Podafón aquí hasta Plaza de España ¿Aquí ponen línea 2? Ya, pero eso se llama en otra Pórdoba o algo así Es esta, Podafón Sol Pues hasta Plaza de España es una piedra, ¿eh? ¿Y de Plaza de España dónde? A Goya ¿Pero cómo? Está por aquí, ¿coge Plaza de España? ¿Aquí? No, nos ha dicho que también nos podemos bajar en Alonso Martínez y de ahí hacer transporte a Goya La Pórdoba o algo así ¡Gracias! ¡Huebos! Er** ¡Ya, Martín! Ya, Martín, ya, Martín Cuchufleti y hemos llegado Que está lloviendo Hemos llegado al Ezeotour, chicas Lo que pasa es que está lloviendo justo, justo Cuando hemos venido Y es el que hacía bastante calor A ver si vemos a Natalia Porque se ha olvidado imprimir las invitaciones Bueno, olvidados no ya pensábamos que no nos íbamos a volver a reencontrar hemos vuelto un besito bueno vamos a buscar algo para comer algo rápido que sea un burger quinoa o tipo pues eso comida rápida porque acabamos de llegar son serán como que serán casi a las cinco puede ser no sé cuatro y media cinco más o menos de ronda la hora por ahí y vamos a ver si buscamos algo porque hemos entrado a un sitio de etapas donde bueno la verdad es que tenían unos platos que tenían buena pinta y estaban pues conero y eso pero habían cerrado ya la cocina así que no hemos podido comer nada así que vamos a ver si encontramos algo porque nos morimos de hambre es que hemos venido directamente del trabajo de jonathan aquí así que bueno yo creo que preguntando acabamos antes no 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 Gracias por ver el video. 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 Sobre todo de esto que ha salido nuevo, los aeronanos, también barritas de fit, de estas que son como estas, a ver, es que no sé cómo se llaman exactamente, Mueslis. Sí, cosas así. ¿Mueslis? Mueslis. Y luego ahí han puesto como un parquecito para niños, pero claro, como se ha mojado tantísimo, pues ha sido un coñazo. Ha sido así. Lo bueno de todo es que me he encontrado con gente que seguía el canal o de Ero y hemos estado con ellos porque la mayoría son de Murcia los que han venido. Entonces, pues, 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 entonces hemos estado con los, la chica que nos llevó en Ero y eso, y por lo menos pues hemos estado hablando con ella y tal. Mira, yo creo que eso es lo que necesitamos en casa, ese bote. Mira, qué nene. Mira, encima el lado, nos viene genial. Sí. Qué rollo que haya llovido, ¿verdad? Sí, nos vamos a ir. Vamos a ir yendo ya. Qué pena. Aún me he tirado, si me había hecho una foto, pero es que justo me he venido con todo lloviendo. Ya. Hemos tenido mala suerte. Johnny. Sí, sí, una pena. Bueno. Yo quería el superlote ese. ¿El superlote de qué? No había un chico. Ah, el de los 100 euros. No pasa nada, pero yo había un buen lote también. Sí, 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 tampoco. Bueno, pues me encanta de conocer. A ver si nos vemos pronto otra vez. Escucho, Fletilla, ya estamos en casa, por favor, no tengáis en cuenta mis pintas porque entre que ha llovido y todo el rollo, pues estoy hecha un desastre. Pero digo, antes de ducharme e irme a dormir y tal, tengo que dejar esto grabado porque si no luego me entra una pereza terrible y nos enseño lo que me han dado. Luego siempre me pone alguien en un comentario, enseñanos todas las cositas que os han dado y esas cosas. Así que bueno, voy a empezar. Tengo más cosas guardadas, pero bueno, a ver si os la puedo enseñar un poco así por encima. Me han regalado 5 botes de estos de marinaje de cebolla. Había de más, había de tomate, de pimientos y tal. Lo que pasa es que yo estoy enamorada de esta, me encanta. Y bueno, una ya se la he dado y la otra se la voy a dar a mi abuela y otra se la voy a dar a los Abebita. Y está riquísima, así que bueno. Pero que yo ya me había comprado la mía. ¿Qué pasa? Yo ya me había comprado la mía después de venir a Murcia y está vacía. Si no lo habéis probado, esto de vez en cuando así para una hamburguesa, para carne, para pescado, está riquísimo probarlo porque está... Te puedes hacer unos sanguíseis y unas hamburguesas riquísimas. Luego me nos han dado así, ¿cómo se llama? Barritas, ¿no? Barritas de muesli. Estas que son nuevas por lo visto. A mí me saben como... Mero solano, pues tiene un sabor así a caramelo. Muy, están ricas. Luego esta de muesli línea que es de avellana con cacao. Esta sí que me gusta, esta no me gusta tanto. Esta se va a comer a Jonathan. Esta es también de avellana con cacao porque a mí las de fresa no me gustaban y me las han dado de avellana y cacao. Y luego nos han dado de cocina mediterránea, nos han dado un montón. Y de esta que es para la noche, cena de verduras con jamón y quesitos. Y esta es de paella con verduras tiernas y pollo. La he probado a Martínez y le gustan un montón las dos. Pero bueno, que los han dado más cosas que tengo por ahí guardadas. Luego esto. Y tengo más cosillas por ahí guardadas. Como veis aquí. Que tengo yogurlinos. Y estos. Creo que os he enseñado todo. Ah, bueno. También nos dieron como una especie de chucherías. Lo que pasa es que una no las hemos ido comiendo por el camino. Pero son para los niños. Estaba muy bien. Había bastante gente. También estaba la gente resguardada dentro del techado del corte inglés de Goya. Pero había bastante gente para toda la cantidad de agua que estaba cayendo. Y bueno, lo único pues eso. Que se ha chafado un poco por el temporal. Mira que últimamente en Madrid no estaba lloviendo. Que estaba haciendo estos últimos días atrás. Buen tiempo. Y parece que hoy pues se ha torcido. Y ha caído. Ha caído muchísima agua. O sea, ha diluviado. Así que bueno, cuchupletillas. Me voy a ir despidiendo ya. Jonathan se ha ido a dormir a Martina. Ah, ya. Es tardecito. Mira, cuchupletillas. Tengo que editar un vídeo. Este fin de semana quiero grabar y editar un vídeo que vamos a hacer así especial para Halloween. Supongo que lo subiré antes que este. Porque es mi pensamiento. Ahora con todo este de la época de Halloween. Vamos a hacer un disfraz tanto Jonathan como yo para Martina. Y pues no sé, me apetecía muchísimo grabarlo. Porque creo que va a quedar súper gracioso. Y os puede aportar alguna idea a vosotros para Halloween. Para disfrazar a vuestros bebés. Incluso a vosotras. Y no sé, a mí me ha encantado sinceramente. Y es que veo muchísimos tutoriales tanto de maquillaje como de disfrazar para adultos. Pero de bebés y de niños apenas hay nada por YouTube. Y bueno, pues digo, vaya, venga, me voy a decidir. Así que nada, espero que os guste. Y bueno, pues espero que os hayáis divertido hoy con nosotros. Y pues nada, que nos vemos mañana en el próximo vídeo. Que os quiero muchísimo, cuchufletillas. Muchísimas gracias por estar ahí. Un besote muy muy grande. Suscribiros si no estáis suscritas para seguir viendo la evolución de esta familia. Que dentro de poco seguro que se avecinan nuevos cambios. Y un besote muy 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 grande. Y un besote muy grande.